Con la venia de la presidencia, diputadas y diputados, el dictamen que en esta ocasión pongo a su consideración a nombre de la Comisión de Gobernación y Población, tiene por objeto establecer como parte del calendario cívico el 6 de junio de cada año como el Día de la Paridad de Género, en conmemoración a la publicación en esta misma fecha de uno de los decretos más trascendentes aprobados por esta histórica legislatura. La reforma, los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza desde nuestro máximo ordenamiento el principio de paridad total entre géneros. El establecimiento de este efeméride propiciará la sensibilización de los poderes del Estado, sean federales, estatales o municipales, de las personas servidoras públicas y de la ciudadanía en general, para continuar con la formulación de políticas públicas y textos normativos que contribuyan a fortalecer y arraigar el principio de igualdad sustantiva y la paridad de género. En los últimos tiempos ha quedado de manifiesto la creciente y constante preocupación social por el reconocimiento de la igualdad entre todos los seres humanos y la eliminación progresiva de toda forma de desigualdad en nuestra sociedad. En este tenor, la cuestión de género ha sido, sin duda alguna, el centro de gravedad de esas luchas, marcando su rumbo y extendiendo sus alcances. En unos cuantos años, nuestra Constitución ha evolucionado del justo pero insuficiente fin de procurar la erradicación de cualquier forma de discriminación, incluida la derivada de género de las personas, a garantizar la paridad de género en todos los ámbitos de la vida pública. Esto debe de ser un hecho para recordar. Sin duda alguna, para esta legislatura ha sido de prima importancia erradicar múltiples formas de violencia de género y que el acceso a la participación en la vida política sea paritario tanto para mujeres como para hombres. Con la efeméride que proponemos aprobar, rendimos también homenaje a grandes mujeres como Elvia Carrillo y Aurora Jiménez, que se ganaron su lugar en la historia parlamentaria de México y cuya obra fue semilla de ordenanzas y políticas públicas que han avanzado en la erradicación de desigualdades artificiales, que eran promovidas o toleradas desde la ley. Para esta legislatura ha quedado claro qué es y seguirá siendo necesario impulsar avances sustantivos en lo que se refiere a la paridad de género. El principio de paridad de género busca asegurar la participación en equilibrio entre mujeres y hombres, por virtud de la cual se garantiza la participación de los géneros en la vida pública de México. Y es precisamente esa la virtud de la reforma que eleva a rango constitucional este principio. Se declara y reconoce claramente que es un derecho de la ciudadanía ser representada en condiciones de paridad en todos los cargos públicos. Para concluir, el presente decreto es un claro ejemplo de que el Congreso de la Unión ha asumido este compromiso y seguirá trabajando en el cumplimiento de este mandato constitucional desde todos los ámbitos. Es y seguirá siendo necesario revisar y actualizar el marco legal que nos rige para procurar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En la medida que logremos este cometido, construiremos también una sociedad paritaria y democrática. Es por todo lo anterior que desde la Comisión de Gobernación y Población los instamos a declarar el 6 de junio de cada año como el Día de la Paridad de Género, la cual no solamente servirá para conmemorar la Reforma Constitucional de 2019, sino que nos permitirá continuar con la formulación de políticas y normas que contribuyan a fomentar en el principio de la paridad de género. Centro recordatorio para todos los órdenes y niveles de gobierno respecto de esta gran labor que tenemos por delante en esta materia. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada.